Se encuentra apostado acá con 120 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y 15 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y conjuntamente entregando un material de sensibilización sobre los riesgos del consumo de droga con los funcionarios de la Dirección de Prevención del Delito y la Oficina Nacional Antidroga. Este acompañamiento del dispositivo Bicentenario de Seguridad se estará realizando en todos los estados del país para resguardar la seguridad de los asistentes y sensibilizarlos sobre el consumo de drogas y la prevención del delito.